Bueno, chavales, os podéis ir todos al patio, ¿sí? Ya ha acabado la clase. Me da igual que no haya sonado el timbre. La clase acaba cuando dice el profesor. Si yo digo que os quedáis después del timbre, os quedáis. Y si digo que os podéis ir antes del timbre, también os podéis ir. A todos por culo. Tú, Laura, no. Tú quédate, ¿vale? Tengo que hablar contigo. ¡Va, va, va! ¡Que voy fuera, va! Eh, adiós, buenas tardes, buenas tardes. Laura, quería hablar contigo porque la asignatura contigo se puede decir que está casi perdida. Has suspendido, pero quiero motivarte. Te veo muy desmotivada y siento que soy de los pocos profesores que te caen bien. Entonces, yo ahora mismo voy a poner unos papeles y tenemos tú una clase tú y yo a solas, ¿va? ¿Dale? Yo voy a poner unos papeles. Ahora vengo. No te vayas. Y por tu otro... ¡Laura, Laura, Laura, Laura! Vístete, por favor, vístete, Laura. Vístete, por favor. Vístete, por favor. Vístete, por favor. Vístete, otra vez. Gracias.